Hola chicos como estan? Yo soy Geruki y en esta ocasión te traigo excelentes noticias pues ya tenemos la alineación de juegos que estarán saliendo el próximo martes 2 de agosto con el Playstation Plus Essential si eres nuevo por acá te invito a suscribirte, que me dejes tu like si te gustan los juegos y sin más, vamos allá Comenzando con esta alineación tenemos un juego que hace tiempo que se está esperando y es el Tony Hawk's 1 más 2 este remake hermoso que se hace del juego de Tony el Halcón que patina que la verdad se ve de lo más brutal como puedes ver es un juego con un roster épico y legendario así como con los gráficos pues bastante bien pulidos y ve nada más las acrobacias que te podrás aventar crack de verdad es un juego que van a disfrutar bastante los que lo conocieron y lo van a retomar pues van a flipar de verdad y los que no pues lo van a conocer y también les gustará continuando tenemos a Yakuza Like a Dragon o Yakuza 7 uno de los mejores Yakuza según los fans de esta saga y la verdad que estos juegos de acción son bastante, bastante buenos si nunca has jugado alguno pues que mejor que empezar con uno de los mejores así que este es otro juego que no puedes dejar pasar estará disponible para Playstation 4 y Playstation 5 y cerrando fuerte tenemos este hermoso y bello juego que es el Little Enigmares ¿no? pequeñas pesadillas de verdad este es un juego brutal es un juego buenísimo de Bandai Namco que me da mucho gusto que lo agreguen en esta alineación si bien ya estaba con el Playstation Plus Extra pues los que solamente tienen Plus Essential podrán disfrutar de este gran gran juego y de verdad que vale muchísimo la pena yo me lo pasé y lo disfruté demasiado tanto así que estoy deseando jugar el 2 hubieran dado el 2 y la rompen de verdad pero 3 juegos de muy buena calidad siento que ahora que se transformó el Plus están dando juegos de mayor calidad también en el Essential disfrútalo crack de verdad es un juegazo y bien ¿qué te parecieron estos juegos? son unas bombas ¿verdad? de verdad deja tu like y tu comentario al respecto suscríbete si eres nuevo por acá y activa la campanita para que no te pierdas este tipo de información y muchas más noticias gameplays, directos, etc así que pues sin más me despido y nos vemos hasta la próxima then el el la ¡Suscríbete al canal!